¿Cómo fue este proceso de transformación digital que atravesaron en la compañía? Nosotros nacimos en el año 78 con una compra, una incorporación tecnológica que nos permitió con el desarrollo propio del software comenzar a transitar un camino que en esa época era inédito para la región en la que estábamos nosotros y eso nos obligó con el tiempo a ir mejorando continuamente de manera autónoma, no teníamos alternativa, no podíamos mezclar de golpe o en simultáneo con productos de otro lugar porque haría una discontinuidad en la empresa. Así que así empezó y así seguimos y no tenemos ya otra alternativa que mirar al futuro de manera infinita. Es decir, acá permanentemente tenemos que estar buscando incorporaciones tecnológicas de esta manera como lo hicimos desde el principio para ir modernizando digitalmente a la empresa. ¿Y cuáles son las soluciones que están corriendo en su software? Bueno, en cuanto a soluciones, obviamente tenemos nuestro core de seguros que es un desarrollo propio hecho a través de un proveedor, un tercero, digamos. Eso, desde el punto de vista de lo más tradicional, digamos. Por otro lado, también tenemos una aplicación móvil para socios, para clientes desde hace ya varios años, al igual que una aplicación móvil para productores. Estamos ya en etapa de prueba a punto de publicar un portal ágil para la emisión ágil de pólizas para nuestros productores. Y hace un par de semanas también hemos publicado un portal para asegurados y para potenciales clientes para que obtengan su cotización. Y además estamos, desde hace unos meses, iniciamos un proyecto junto con IBM y con una serie de partners de IBM, con tecnologías de IBM para, digamos, implementar una solución de 360 para contacto con nuestro cliente, que incluyen la implementación de la solución de CRM, gestión de citas en nuestras unidades de negocios. ¿Incluye un asistente virtual esta solución? También un asistente virtual que vamos a entrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, también para atender a través de WhatsApp, ya sea denuncias de terceros, pedidos de cotización. Está en desarrollo aún y es un proyecto que por ahí en unos meses seguramente va a empezar a ver la luz, las primeras versiones. Básicamente para que la audiencia pueda entender, se trata de un chatbot, ¿cierto? Sí, exacto. Es un chatbot que debe, digamos, entrenarse para entender las preguntas que suelen hacer nuestros clientes y brindarles la información en el momento 7x24. Bien. Y en este camino de transformación, supongo que tal vez hubo resistencia a su aceptación. ¿Cuál es la sinergia que existe con los colaboradores de Río Uruguay Seguros? No, no hubo resistencia, al contrario. Hubo una permanente sintonía como para acoplarse y digamos como que es un imperativo el cambio constante. Más aún un detalle, el chatbot tiene nombre, elegido por todo el personal de la empresa que votaron, alguien lo propuso, se llama Abril con B corta. Digo, esas son todas formas de ir interactuando de manera holocrática y eso hace que, bueno, la resistencia no exista. En todo caso, por el contrario, hay toda una iniciativa permanente para ver cómo se pueden incorporar nuevas tecnologías, nuevos proveedores o, por ejemplo, estamos pensando ahora en la creación de start-up para que puedan resolvernos problemas que a nosotros no nos alcanzan los tiempos. ¿Cómo trabajan internamente? ¿Tienen capacitaciones? ¿Cómo instruyen a sus colaboradores con estas nuevas herramientas que van apareciendo y se actualizan constantemente? Trabajamos adentro, ellos en equipo, tomamos asistencia de quienes nos puedan proveer conocimiento desde afuera, pero también creamos una universidad. Tenemos, somos la única empresa de seguro, creo, en la Argentina que tenemos una universidad corporativa, URUS, que el fin es precisamente socializar los conocimientos y trabajar de manera continua en equipo y no ir a... porque teníamos mucha capacitación externa en universidades, pero nadie enseña lo que nosotros necesitamos adentro de la empresa. Todos se forman en economía, en administración de empresa, pero no en el seguro, con el siniestro, con la emisión de póliza y con la tecnología específica para el seguro. Así que lo que hicimos fue constituir una universidad que nos va a producir un salto cualitativo en el conocimiento de la gente y esto creo que va a hacer que lleguemos antes en la competencia. Muchísimas gracias y éxitos con todos los desafíos que están por venir.